El PSG perdió a un hombre especialista en series de UEFA Champions League, con la ausencia de Keylor Navas en el juego de este martes ante Leipzig. El guardameta costarricense que se reintegrará a los entrenamientos hasta el próximo jueves es una baja sensible también por el liderazgo que ejerce. Así lo reveló su compañero Ander Herrera. Keylor Navas, y la gané beaucoup. Keylor Navas ha ganado mucho durante su carrera, y une al grupo que lo rodea. Y le sé toujours de faire un groupe compact. En los medios internacionales se debate también la ausencia de Navas y la titularidad del español Sergio Rico. No está Keylor Navas, que es un tío espectacular, que no tiene nada que demostrar, es muy sobrio, muy constante. Y Sergio Rico, en cambio, en las grandes quitas le suelen temblar las manos. Los parisinos también volverán a contar con Kylian Mbappé y con el argentino Ángel Di María para enfrentarse al conjunto alemán. Además de Navas, también estará ausente el volante italiano Marco Berratt. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!